Hola que tal mis amigos, hola, 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 como se encuentran? Espero que se encuentren muy pero muy bien, porque el día de hoy quiero que ustedes me acompañen quiero mostrarles como se elaboran las papitas fritas, si, esas que tu conoces en el tianguis, en el centro vamos a ver como se elaboran, hay algunas personas que a lo mejor saben cual es el proceso que se lleva atrás de, pero a algunos no la conocen, así que el día de hoy quiero mostrarles como elaboramos estas papitas fritas dijera el de sabritas, es el arte de hacer papas, así que acompáñenme y aquí iniciamos con este bonito video Bueno mis amigos, pues el día de hoy quiero mostrarles como se elabora lo que son las papitas fritas quiero que vean cual es el proceso, cuales son los utensilios, que es lo que se ocupa y pues igual si tu quieres iniciar tu negocio, pues porque no verdad, así que ustedes vean como se elabora y como quedan al final, vamos a degustar de unas ricas y deliciosas papas fritas recién salidas del caso porque así, así es como se hacen Bueno mis amigos, pues para empezar quiero contarles que necesitamos un tonel, pues obvio en nuestro caso una palita para menear pues las papas, que nosotros utilizamos esta dos cucharones, uno grande y uno pequeño, puedes utilizarlo a tu manera yo así lo acople, porque por ejemplo nosotros hacemos de diferente manera y eso es lo que se necesita, obvio bastante aceite ahí como pueden observar, pues bastante aceite para que pues se hagan bonito las papas lavaditas y peladitas aquí ya tenemos nuestra papa ya pelada totalmente y ahora lo que procede, vamos a prender nuestro caso y vamos a empezar a rebanarlas amigos ya aprendimos nuestro caso y vamos a utilizar una rebanadora que yo utilizo esta, se supone que es un corte profesional aún no lo sé, pero es esta la que utilizo yo así que vamos a empezar ¡Suscríbete al canal! amigos ahí como están viendo, pues ya están las papas en el caso vamos a esperar aproximadamente unos 5 minutitos por mucho y ya va a salir este primer cucharón de papas entonces pues hay que estar al pendiente de eso para que salgan los más, lo más blanca posible ¡Gracias! 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 Bueno mis amigos y aquí se está haciendo ya el último cucharón de papas que vamos a hacer pero también vamos a hacer esta pasta de trigo que son los cuadros grandes para el chicharrón preparado para los duros o para las chilindrinas como lo conozcas desde donde nos ves ya que en algunas dulcerías tú ya lo puedes comprar ya totalmente hecho pero el día de hoy yo les voy a mostrar cómo se hace que esto es algo de lo más complicado que tú puedes hacer dentro de lo que son las frituras vamos a esperar que salga este último cucharón y iniciamos con esto ¡Gracias! 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 Bueno mis amigos ha llegado el momento vean de probar estas ricas y deliciosas papitas y acompañado de su salsa valentina eh esto no puede faltar es lo que le va a dar el toque ahí está con eso es suficiente y obvio no puede faltar su limoncito en la papita mira ahí está vean vean qué rico qué rico se ve esta papita hasta se escucha como está crujiente ya su salsita y su limón riquísimas y más que nada que son calientitas bien crujientes vamos a seguir probando estas papitas porque están bien ricas vean esta salsita mmm se me hace agua la boca era mmm riquísimas los invitaba mis amigos pero ya sé que ustedes se fresean así que miren espero ustedes puedan hacer unas papitas así de ricas y bueno mis amigos pues eso ha sido todo espero realmente se les haya antojado estas ricas y deliciosas papitas que preparamos el día de hoy así es como se elaboran estas ricas y deliciosas papas fritas espero les haya gustado este bonito vídeo y no olvides suscribirte comentar y por supuesto dejar tu like así que nos vemos hasta una próxima aventura de tu amigo el aventurero eduardo así que nos vemos hasta la próxima y